de la revista en esta mitad de semana con lluvias intensas durante los pasados días en Santa Cruz de la Sierra tenemos 21 grados a esta hora con un cielo principalmente cubierto la temperatura mínima fue 20 la máxima para hoy llegará a los 28 tome en cuenta que las intensas lluvias continuarían hasta este jueves además de vientos que soplan del sur a una intensidad de 17 kilómetros por hora y una humedad relativa en el ambiente del 80 por ciento si no vamos hasta Montero 22 grados la temperatura actual la mínima fue 21 la máxima será de 28 según informes las lluvias intensas estarían hasta mañana jueves y poco a poco irían bajando la intensidad vamos a ver ahora qué pasa en Camir y con Chubascos también 20 grados la temperatura actual la mínima fue 19 la máxima será de 25 hacemos el recorrido por el mapa y así es que nos encontramos en este 24 de abril con Valle Grande 13 grados la temperatura actual la mínima fue 12 la máxima será de 20 grados por favor vamos juntos al este en el mapa aquí se encuentra Roboré con Chubascos en la zona a pesar de esto temperaturas elevadas 23 grados fue la mínima 24 grados la temperatura actual la máxima será de 31 muy buenos días a todas las familias que despiertan con nosotros en San Ignacio de Velasco informarles que en la madrugada teníamos 22 grados hasta el momento tenemos 23 la máxima llegará a los 30 continuamos y así es que llegamos en esta mitad de semana a Puerto Suárez 23 grados fue la temperatura mínima 25 grados tenemos esta hora la máxima será de 34 atentos por favor al siguiente reporte porque este es el pronóstico para los próximos 5 días serán muy útiles estos datos para que usted pueda planificar sus actividades jueves en Santa Cruz de la Sierra 21 grados en la mañana 31 por la tarde subirían las temperaturas para el viernes la mínima 20 la máxima 28 volverían a bajar sábado tendríamos nuevamente lluvias para que lo tomen en cuenta con 19 grados en la mañana 26 por la tarde nos vamos por favor al domingo 20 grados en la madrugada 29 sería la máxima y lunes iniciando una nueva semana mejorarían las temperaturas mejorar y el clima con 21 grados al despertar 30 por la tarde gracias amigos por acompañarnos